Ahí está sacando Rabino, Rabino tira para Villar, movete bolso, movete, canta el abdón, la pelota viene para Galeto, Galeto para González, González para Villar, de nuevo va Núñez, siempre con la pelota a Villar, pasó, dominó, solo Furtado, solo Furtado, vino para Furtado, prepara el tiro, va Furtado, rebotó Martínez, toma Furtado, Furtado y la pelota, va contra Lozano al medio para Villar, saca la bola polenta, y complementa después el Torito, largo pelotazo para Ramírez, bien firme, de cabeza devuelve el Rafa, pero le queda Treza, viene el 19, Treza puede mandar el envío para Fagundes, gol, gol, de Nacional, Franco, Fagundes, a los 35 minutos, de un pelotazo largo, con espacio, como para correr, ahí Nacional encuentra la mejor versión, porque ante la escasez, de juego asociado, con poco espacio, Treza corrió por la derecha, mandó para Fagundes, si me apuran, fue sin querer queriendo, para mí, intentó controlar, Le quedó largo el control, pero Bentancur, ya había salido del arco, buscar el centro, y entonces, la pelota entró llorando, al arco de Labdón, para que Nacional a los 35, se ponga a ganar en el parque, Franco Fagundes, Nacional 1, cerro largo 0. Esto, cada fondo de Nacional, en velocidad, ganó Treza, la pelota puesta al medio para Fagundes, salió el guardameta a cortar el centro, Fagundes quiso controlar, le quedó larga, pero ya el arquero no estaba debajo de los tres palos, y el esférico entró pidiendo permiso en el arco de Labdón, Nacional se pone en ventaja, no era demasiado, mucho más, pero jugaba, poquito mejor que cerro largo, y lo encuentra con Fagundes, este primer tanto aquí en el parque. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.